Me levantaba, me acostaba y me levantaba pensando, ¿dónde voy a ingresar a los pacientes? ¿Dónde les puedo dar camas a los médicos y a las enfermeras para que ingresen los pacientes? La gente busca referentes. Yo era en ese momento un referente porque soy la alcaldesa y yo he trabajado muchísimo en las emociones. Con mucha gente he llamado a mucha gente de Toledo. Han sido los primeros 15 días. El ver cómo caen compañeros. Es complicado. He dicho que iba a remover muchas cosas. Era muy bonito ver cómo cada día todos se ofrecían. Decían, venga, tú estás de guardia pero yo sigo ayudándote desde casa con el teletrabajo. Entonces ese tesón, esa solidaridad, ese buen hacer y ese talento que es lo que ha florado. Es decir, te da una sensación de frustración. El querer conseguir algo y no poder. Que realmente lloras. Literalmente lloras de la frustración. Yo recuerdo, y aún se me ponen los pelos de punta, yo recuerdo que durante muchos días, o algunos días consecutivos, todas las mañanas doblaban las campanas. Sonaba a muerto. Eran momentos complicados y además nos estaban dejando muchas personas en el camino. Siempre el recuerdo para estas personas. También el aplauso para aquellas personas que estuvieron al frente, en un supermercado, en una farmacia, limpiando las calles, garantizando el agua de una ciudad como esta. Guadalajara es una ciudad tranquila para vivir, pero con muchas alternativas, tanto para los ciudadanos que viven en ella como para los visitantes. Guadalajara no es una ciudad dormitorio, por su cercanía a Madrid no, todo lo contrario. Y fue ese momento de coger el volante, mirar a tu alrededor y ver que la ciudad estaba vacía. Una sensación que además te da como un vuelco al corazón, porque te das cuenta de que esto es una realidad. Eurocaja Rural, el valor eres tú. Y aquí no necesitas volver, porque nosotros nunca nos hemos ido. Eurocaja Rural En Parque Comercial Abadía hemos implantado el plan global de seguridad Six Feet Retail, creado por Kuzman & Welfi, con más de 350 medidas de seguridad. Alder Motor te presenta el nuevo Mini Electric, el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca. Es la unión perfecta entre diseño y sostenibilidad. tiers, el nuevo построador ZeløsZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ splA tiene una de las redes. 西 aplaudan